El alcalde de la ciudad, Luis Pantoja, dijo mostrarse tranquilo ante la decisión que pueda tomar el próximo jueves el Jurado Nacional de Elecciones ante su pedido de vacancia. El alcalde dijo que está confiado debido a que no se cometió ningún error y volvió a recordar que quienes están detrás de este pedido son integrantes de una organización criminal. A ver el tema de la vacancia, señores, estamos tranquilos, felices y contentos. Esas son decisiones divinas. Yo sigo trabajando hasta el último día. Si dice el jueves que me vaya, me iré feliz y contento. ¿A qué tendría que viajar? No necesito viajar. No necesitamos viajar. Para mí no tiene ningún fundamento jurídico. Es solamente gente malintencionada que quieren tomar por asalto a la municipalidad. Siempre lo he hecho. Es una organización criminal. Finalmente son decisiones del Jurado Nacional de Elecciones. Yo, como ustedes pueden ver, estoy tranquilo, preocupado en brindarle los servicios que merece nuestra ciudad. El alcalde también manifestó que en su último viaje a Lima sostuvo una reunión con la ministra de Turismo, quien dijo brindar a todo el apoyo a la región para promocionar las fiestas del Cusco. Primero que hemos estado, hemos estado hablando con la nueva ministra de Turismo y Comercio Exterior, diciéndole, la señora ministra es cusqueñista, ha nacido en Lima, pero toda la vida se ha educado y ha vivido en el Cusco. Es empresaria también del rubro hotelero en la ciudad nuestra. Así que le hemos dicho que vamos a trabajar de la mano, nos hemos puesto a disposición. Queremos que las fiestas del Cusco sean las mejores este año. Necesitamos reactivar la economía y el turismo. Eso ha sido el motivo por el cual hemos estado en su despacho. Se ha sentido muy feliz. Va a haber una articulación muy estrecha entre el alcalde del Cusco y la nueva ministra de Turismo. Es más, estamos viendo, estamos viendo, señores, ha estado también los responsables de PromPerú, nos hemos reunido con TVPerú. Señores, estamos hablando también. Si los vacadores y golpistas no dejan trabajar, el próximo y el lanzamiento de la fiesta del Cusco será en Europa, en Madrid en enero, en las fiestas de, en la Feria de Fitur, que es la Feria Internacional de Turismo. El alcalde ha manifestado que existe un compromiso, por ejemplo, de PromPerú para promocionar las fiestas, lo cual en este momento se trabaja junto a los especialistas. Esos detalles ya los están viendo los técnicos. Lo cierto es que hay una disposición de trabajar de la mano entre la municipalidad, por supuesto que tiene que haber. ¿Ya sabe usted quién está atrás del señor Nina, que ha pedido su vacancia? El señor Nina ni siquiera sabe el contenido, ni siquiera sabía el contenido de la vacancia. Él decía, el alcalde no me ha recibido cuando he ido a buscarlo. De hecho, ese no es motivo para estar en la vacancia. ¿Cuál es la disposición del Consejo Municipal? ¿Quiénes están teniendo el alcalde? Como le digo, pues el señor Nina es solamente un instrumento que está siendo utilizado por un grupo de mafiosos.